Hola, soy Marcos López Unzunegui, graduado en Ciencias Ambientales, actualmente estudiando un máster en Comunicación Científica. En su momento realicé mi TFG como la primera revisión bibliográfica sobre APS ambiental a nivel universitario, con la supervisión de la profesora Susana Romo, con quien sigo colaborando. En 2018 participé en Proyectos Natura, gestando junto a Susana el estudiante de máster Javier Pérez y las profesoras María Rodrigo y Julia Sáncer, Colegio Municipal Fernando de los Ríos y el Instituto Benjiu, respectivamente, y diseñamos un vídeo y un itinerario ecológico en el Parque Natural de la Albufera de Valencia. Este año participé de nuevo en un proyecto junto con Susana y la profesora María Josep Jurens del Instituto Gregori Mayans en Oliva. Se diseñó una maqueta con materiales reciclados para difundir en primaria y secundaria la fauna y la conservación del medio marino. Participé, además, como divulgador científico de otro proyecto, Small World Initiative, que en Valencia coordina al profesor Sergi Maikas, y cuyos datos estoy utilizando en la realización de mi trabajo de fin de máster. Hasta aquí mi experiencia. Muchas gracias.